Esta mañana estamos en el tercer lugar, un espacio muy original en la colonia Juárez por su sabor y por la originalidad de su decoración. Comenzó con, antes que nada, una gran pasión por el café y el darnos cuenta que faltaba una propuesta en donde no nada más había excelente café, pero una experiencia increíble. Es tan cotidiano ir a una cafetería y como la experiencia de una cafetería es rutinaria. Queremos encontrar una forma de cambiar esa experiencia y ofrecer un lugar muy padre donde te puedas venir a pasar el rato y aparte tomar una excelente taza de café. Cada detallito está pensado para ofrecerte una experiencia muy diferente a cualquier cafetería. El menú es más una guía que un menú fijo y el chiste es guiarte a través de lo que te puede gustar más que nada para crear una oportunidad de ofrecerte nuevas cosas. Nos enfocamos en cafés infusión que le llamamos aquí. Son percolaciones que hacemos a mano de cafés de todo México. Hay 14 estados productores que potencialmente le podemos comprar café y en vez de enfocarnos en una región nos enfocamos en ofrecerte café fresco y delicioso. Tés, cafés y pan dulce en verdad es lo único que ofrecemos y con la intención de darle como esa atención y prioridad a la bebida. Otra de las maravillas del tercer lugar es que cada mes hay arte. Así es, cada mes exhibe una exposición de un artista mexicano. En esta ocasión es el turno de Alessandro Arienzo. Y otra de las maravillas que hay aquí es que si te toca una ocasión especial, en la fiesta puedes poner un LP en esta torna mes. Hacemos días de LP, les llamamos, con otro grupo de jóvenes muy interesante que se llama Glaciar. Entonces montan tiendita de LP aquí para que puedas comprar. Hacemos diferentes coctelitos y se ponen muy padres esos días.